Excelentes resultados está dando el trabajo coordinado entre la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado. Así lo manifestaron los titulares de estas dependencias, dando como ejemplo el descenso en los delitos del fuero común como robos a transeúntes y robos a casa habitación, los cuales han disminuido entre un 15 y un 20 por ciento. Así lo aseguró Sergio Alberto Martínez Castuera, titular de la Policía Estatal. A la fecha se han desmantelado tres bandas que se dedicaban al robo de vehículo, otras tres bandas que se dedicaban al robo de casa habitación y una banda que se dedicaba al robo de ganado. Esto fue en los municipios de Jesús María, San Francisco de los Romo, Pabellón de Artaga y Aguascalientes. Por su parte, el Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, manifestó que la confianza de la población hacia las autoridades ministeriales va en aumento y prueba de ello es el intento considerable que se ha dado en denuncias por diferentes delitos, principalmente por robos. El número de denuncias que se vienen presentando en el Estado, vemos un aspecto positivo de que se han incrementado las denuncias y esto creemos que es positivo desde la perspectiva de que la ciudadanía tiene más confianza en la Fiscalía, en que tenga más confianza en la institución del Estado para acudir a presentar la denuncia. Con imágenes de Betty Torres para Informativo, Adrián Martínez.